Pero quiero enseñarles un encuentro que tuvo Bicín, esta vez como que se desnigó un poquito de la lucha libre, y tuvo un encuentro acá entre nos con Macho Camacho. Y nos vamos con esta décima porque la invitada de hoy es Johanna Rosalí. ¡Viva la mano! ¡Que pasa esta mano! ¡Viene! Jona fue una tentación, nadie lo puede negar, y así voy a continuar. Mi hijo en televisión, y aunque tuve oposición, desde el día en que salí, No hay quien me saque de aquí, que mi gente tengo a traigo, y para el día de hoy traigo a Johanna Rosalí. Y para el día de hoy yo traigo a Johanna Rosalí. ¡Sí! D衛날 and all that! Cuando dile que pase. Esta es la oficina de... Esta es la oficina de servicios sociales. Efectivamente. La división para combatir el maltrato a menores. Usted dirá. Yo le traigo un casito. Ah, mire qué bien. Al menos tuvo la valentía de aceptar lo que ha hecho y venir a entregarse. Es un caso un poquito diferente. Créame, señor, que en los años de experiencia que llevo trabajando en esta oficina, yo he visto cuanta variedad de maltrato a menores pueda haber. Es que esto es maltrato a mayores. ¿Cómo? Sí, mire, yo... Yo soy viudo, ¿verdad? Y desde que mi esposa murió, pues yo trato de darle a mi hija todo lo que ella quiere. Pero de unos años para acá, ella me domina. Mire, me amenaza contraerme a esta oficina y reportarme. Cada vez que yo llevo a una amiga a casa, para presentársela, ¿sabes? La contraria lo que hace es, le dice cosas ojibles de mi hija a mi amiga. El otro día le dije, mami, tienen que subir las notas y ¿sabes lo que me hizo? Me dijo, déjame quieto, le digo a todo el mundo en la oficina tuya, que tú todavía usas calzoncillos boxer. Bueno, pero a los niños hay que ponerles disciplina. Yo trato de ponerle disciplina. El otro día la que gañé, la iba a castigar por no recoger el cuarto y ¿sabes lo que me hizo? Cogió la bola de bowling, cogió todos los boquetes, los que llenó con harina de pan y crazy glue. Y cuando fui a la bolera tuve que tirarla con las dos manos así y todo el mundo se reía de mí. ¿Usted ha tratado, ha intentado dialogar con esta niña de adulto a adulto? Yo he tratado. Y el otro día, ¿sabes lo que me dice? Me preguntó que si yo tenía aire de loca cuando era joven. Mire, yo le dije, por favor, vamos, traté de hablar con ella para que me hiciera caso. Claro, claro. Y Cogió y me dijo que si la seguía molestando me iba a reportar a calidad ambiental. ¿Pero y con qué motivo? Le iba a decir a calidad ambiental que yo hacía mis necesidades biológicas en el patio y que ya no aguantaba la pente. Pero, ¿eso es cierto? Pero, bendito sea Dios, ¿cómo me vas a preguntar si eso es cierto? Por eso es que nadie tiene fe en la agencia de gobierno. Ya, ya, ya. Pero claro que no es cierto. Yo no sé sobre este trabajo. Tengo la bondad. Dígame una cosa, ¿qué edad tiene la nena? Ocho, pero actúa como de treinta y dos. Yo me temo que va a ser necesario que yo hable con la niña. Oye, ella, ella vio conmigo. Lo que pasa es que fue a sellar un cuadrito en la agencia hípica. No debe estar por venir. Ahora, cuando llegue, fíjese. Fíjese como me dice. ¿Qué quiere, viejo sarnoso? Usted verá. Ahí viene ella. Nena, ven. Oígala. 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 Estaré pendiente. Hola, papacito. Pero si ella nunca me había dicho papacito. Eh, niña, ven acá, ven acá, mi hijita, ven. Vamos a hablar un momentito. Eh, dime una cosa. ¿Qué tú opinas de tu papá? Dile, dile lo que le dijiste a la principal, que yo me pasaba recogiendo los perros realentos de la calle y matándolo y vendiéndoselo a los restaurantes, como si fuera cabrito encebollado. Papi, eres mi hijo, el padre del lindo. Yo no sé lo que yo me haría sin él. Sin embargo, yo creo que él está mal de la mente. Eh, mamita, ¿tú te llevas bien con tu papá? Desde que mami se fue al cielo, yo trato de cuidar a papi. Ay, Dios mío. Pero lo más que me preocupa son las mujeres de dudosa, de reputación. Que él trae toda la noche a la casa. Pero eso es mentira, yo no hago esas cosas. ¿Cómo yo voy a...? ¡Usted le dio esa reputación! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío, animal! Y cuando el bebé, Dios mío, él se ajuma. Se pone a caminar en un poco todos los pasillos de la casa. Por los pasillos de la casa. Y se mira agachando en el balcón y aullando como el hombre lobo. ¡Pero si yo ni bebo! ¡Pero si yo ni bebo! Yo se lo aseguro. El mami, ni mami, el mami no hace daño. No me quieres contar más, mi amor. No me quieres contar más. Él dice que le da el jefe de ella. Por favor, psiquiatría. Mira, tengo un cliente aquí. ¿Qué? Más a alguien a buscarlo, por favor. Sí, sí, gracias. Pero señorita, yo no sé de lo que ella está hablando. Yo no sé cómo usted ha sido capaz de decir cosas tan terribles de esa pobre muchachita. Pero yo no sé de cómo usted está hablando. Todo lo que yo le dije era cierto. Todo lo que yo le dije era cierto. Por favor, agárrenmelo ahí, que yo voy ahora conmigo. Pero si todo lo que yo le dije era cierto. La hija llamó a los chicos, no podemos usar este teléfono. Yo vuelvo enseguida. Ok. Yo voy ahora, sí. Cintia, dile a las muchachas que hay una reunión esta noche en casa. Por si se dice el viejo aguacatón ese. Ay, cuyo. Ok, hay party esta noche. Ok, adiós. Ok, adiós.